Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento dentro de las áreas de especialidad de Keisen Consultores para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis de conocimiento y de manera continua diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar o seguir hablando sobre el tema de Genva. Genva y el tip de hoy tiene que ver con las 5 Gen. Algunas personas nos preguntan, bueno, son 3 Gen o son 5 Gen. Entonces te recomiendo que veas nuestro Tips in Bits o nuestro webinar que tiene que ver sobre Genva. Pero en particular, el día de hoy, entender por qué hay 3 o hay 5 Gen. Genva lo que significa es el lugar de los hechos y lo que nos dice es que tenemos que aplicar la regla de las 3 Gen. Ir al lugar de los hechos, ir al problema, a la desviación, al reclamo, al defecto y entenderlo y conocer entonces toda la evidencia posible, todos los datos, toda la información que yo pueda obtener sobre lo que potencialmente me va a ayudar a encontrar la raíz o el origen del problema. Pero al menos tengo que describir objetivamente el Genva y el problema en sí. Entonces la regla de las 3 Gen, pues nos está simplemente recordando que tenemos que ir a la realidad que es el lugar de trabajo, el lugar de los hechos, entender el Genvutsu que es el problema, la cosa conflictiva, la desviación, el accidente y conocer y aclarar toda la información de manera objetiva relacionada con el Genva y el Genvutsu. Esas serían las 3 Gen en esencia. Sin embargo, cuando uno está tratando de administrar basado en evidencias, también nos damos cuenta que hay como dos grandes elementos que nos explican el porqué de las cosas y uno tiene mucho que ver con la cuestión técnica. Es decir, si yo tengo un problema, un efecto, un fenómeno o estoy analizando la realidad, seguramente hay causas técnicas del porqué suceden las cosas. Es decir, las causas técnicas están mucho más asociadas en esto que estamos platicando a causas que tienen que ver con la parte de la naturaleza, con las leyes de la naturaleza. La ley general de los gases, la ley de la gravedad, cualquiera de las que ustedes entiendan que son las que nos explican el porqué de las cosas en este planeta Tierra y un poco más allá. Pero son las causas técnicas. ¿Por qué con la temperatura se alargan los metales? Bueno, ahí está. ¿Por qué existe una relación entre la elevación de la temperatura y el volumen, por ejemplo? Pues todo eso está explicado. Acuérdense de sus clases de física. Pero existen también fenómenos de la conducta humana, factores sociales que corresponden a las ciencias naturales y que hoy tienen muy claramente explicada la causa técnica del porqué de las cosas. Esto vamos a ver después que, adicionalmente a las tres GEN, sería estar hablando del origen de la naturaleza, desde el punto de vista de la ciencia, o sea, de las leyes de la naturaleza. Más sin embargo, nosotros estamos también viviendo no solamente los factores que originan el fenómeno, problema, efecto o realidad desde el punto de vista técnico, sino también nos estamos enfrentando a que estas variables o factores que son técnicos también están sometidos a otro tipo de elementos que podríamos decir que corresponden a un sistema, a un sistema de políticas, normas, leyes, procedimientos. Hay personas que cuando hay un problema contestan, es que así dice el procedimiento. Es que no podemos hacerlo de otra manera porque así nos lo marca la ley o las normas. Es decir, es una obligación. Pero esta obligación no necesariamente obedece a leyes de la naturaleza. Simple y sencillamente son cosas que ha decidido el ser humano y que, por lo tanto, no necesariamente es fácil cambiarlas o mejorarlas, pero que seguramente será muchísimo más fácil tratar de modificar un procedimiento, una norma, una ley, que tratar de cambiar una ley de la naturaleza, como la ley de la gravedad. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la regla de las tres GEN más otras dos GEN que son adicionales, es porque tenemos que entender que cuando uno va al GENBA y entiende el problema, el área de trabajo, captura toda la evidencia posible de ese problema o de esa situación, también tendríamos que entender cuáles son las teorías y leyes técnicas de la naturaleza, las cuestiones científicas que explican el fenómeno que estoy viendo. Esto ayuda a los equipos de mejora, esto ayuda a las personas que están involucradas con un problema, porque entonces ya hay una explicación teórica de esto. Pero también existe GEN SOKU, que sería nuestra quinta GEN, en donde estamos hablando de las reglas, políticas, normas, directrices, leyes que fueron creadas por los seres humanos y que también dan origen a lo que estamos viendo. Entonces, la suma de las tres GEN, que es ir al lugar de los hechos, ir al problema, aclararlo con evidencias, pero también entender la parte de conocimiento científico que explica el origen de lo que estoy viendo. Y también entender cuál es la parte GEN SOKU, las reglas, políticas, normas que el ser humano ha creado, que nos están generando el problema, ayuda a cerrar un ciclo importante de conocimiento para quienes hacen el GENBA, para poder tomar mejores decisiones. Por eso la pregunta de ¿y qué datos debo tomar? ¿y qué herramientas debo de utilizar para explicar o organizar estos datos? ¿qué tipo de conclusiones puedo sacar? No es una pregunta trivial, son preguntas sumamente importantes y que solamente se pueden resolver con la disciplina de ir al lugar de los hechos, pero no solamente con tres GEN, sino también con, en la cabeza, tratar de explicarnos la parte de GENDI y la parte de GEN SOKU. El ir al GENBA no es suficiente, se requiere de observar el problema y de entender la situación actual y las evidencias disponibles. Pero también hay que entender que hay teorías y principios que rigen nuestra realidad, nuestra situación actual, GENDI, y las políticas, reglas creadas por la empresa o por el ser humano, por un gobierno, que es el GEN SOKU. Las tres más dos GEN, las cinco GEN, nos permiten entender mejor la situación actual, el origen técnico y sistémico y definir mejoras de manera mucho más efectiva. Entonces, ir al GENBA no es trivial, es sumamente estratégico. Como puedes ver, este es un punto importante cuando hablas de GENBA. Este y otros videos, pues los tenemos ya en nuestra página de YouTube y nos va a dar muchísimo gusto que se suscriban, que toquen la campanita para que reciban una notificación cada vez que subimos un contenido nuevo. Estamos subiendo contenidos periódicamente. Nos va a encantar que los utilicen para, con sus colegas, colaboradores, los utilicen para estudiar, pero sobre todo que nos hagan comentarios en los videos, dónde los utilizaron, con quién los utilizaron, qué otros temas les gustaría, porque es la manera en que estamos en contacto y nos ayuda también a nosotros a contribuir y seguir contribuyendo con esta misión de democratizar el conocimiento para todos ustedes. Esto es Tips in Bits. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!